No es fácil, no es fácil, pero a ver, más allá de que a mí no me gusta y repito, odio esto, yo no puedo hacer nada contra la especulación de la gente o cuando te piden... Gracias. Un poquito de agua para que tomen porque a mí se me puede entrar un café. Un poquito de agua, no importa, ahí está, para los dos. La especulación, cuando... Esto no deja de ser un juego, si crees, esto no es la vida o la muerte de nadie, que a mí no me guste, vos decís el día de cuando nos casamos. A mí me hubiese encantado que no me saquen ninguna foto. Claro. En el día del civil. Si yo ponía una valla, o los separaba o los alejaba, yo era un hijo de puta porque pusiste valla, no sé qué. A mí, cuando salimos, me tiraron un paquete de arroz entero, me tiraron del coso. El hijo de puta fui yo porque no puse una valla. Entonces, eso ya lo tengo, está bien. Haga lo que haga, siempre le van a encontrar el rulito para que esté mal. Pero es parte de esto, más allá de que me moleste. O sea, no es que leo a las cosas que leo y digo, ah, qué copado. Pero uno es un personaje público en tu caso y decís, bueno, ok, son reglas del juego, me las banco, me caso. A nadie le divierte. Y de hecho, ese día lo comentamos, que tirar, muchas gracias, que tirarte un paquete de arroz. Creo que fue un chico que estaba empezando, es una pavada. Pero también eso arruina a veces el laburo de otros que lo hacen en serio, que lo hacen mejor. Está bien, pero el día del casamiento, yo lo que quise fue que no me saquen ninguna foto. Me sacaron la foto, sí me enojé o me disgustó o me dio bronca, pero es eso solo, ya está, me cagaron. Después me quisieron comer la cabeza, el abogado que tiene Euge ahora, para que él haga juicio real donde decía, lo ganamos seguro, le sacamos plata y no sé qué. Él aseguró, tengo los videos que está diciendo que violó tu intimidad, que no sé qué, que no sé cuánto. Y fui yo el que dije, no, no se hace nada. Cuando todos decían que yo llamaba, que estaba, que puteaba. Entonces no, no, yo no, a ver, no deja de ser un juego, más allá de que lo hago realmente. Es decir, no me gusta hablar de mi vida privada, no me gustan determinadas cosas, o que digan o que dejen de decir, pero es eso. Si yo hubiese podido hacer que no se viera una sola foto, y bueno, me hubiese salido con la mía, sacaron la foto, bueno, me pasaron y listo. Pero yo no, no, después no le voy a buscar o no voy a hacer de esto un juicio o le gano plata. Yo la plata, yo la plata la gano trabajando, no especulando con, con, con nada. O a ver, o ahora hagamos esto porque ahora sí le sacamos. Yo lo hago de verdad. No es la vida ni el amor el que me saquen la foto, bueno, salieron a la revista, bueno, ya está, punto. Pero es eso. Yo la plata la hago trabajando. Después habrá otras personas que lo manejan de otra manera, o que están buscando el pelito, el rulito para decir, ahora sí, lo invocamos. Y la realidad es otra. Y yo me manejo con la realidad. Por eso, por eso, digo, no sigan metiendo cosas que no son, la infidelidad no existe. Sí, es un papel que firmamos, que hoy dicen que estamos casados, pero estamos separados y está clarísimo, y está el acuerdo. Y ahora si se firma o no, ya es otra cosa. Pero sí te puedo asegurar que no hay mala leche y que no soy lo que dicen que soy. No estoy diciendo y lo digo siempre. No soy ni el mejor ni el peor. Soy una persona que tiene sus defectos, tiene sus virtudes, que maneja las cosas como puede. Y cada uno lo hace a su manera. Quieres decir, desprolijo, querés decirme que soy tarado para algunas cosas. Lo que quieran me pueden decir. Lo que quieran. Que tengo mala leche y que no le fui fiel nunca a nadie, y que puedo hablar y puedo retrucar el 80% de las cosas que se dicen hoy, todos, olvídate. No lo hago. Ahora, Nico, esto para que vaya quedando claro, ya que estás hablando hoy, aclaramos todo lo que vos tengas ganas. Entonces, recién veíamos una nota que dio Eugenia, que hizo tipo conferencia de prensa, recién me contaban los chicos antes de venir que ella les pidió, y no me parece mal, que no le preguntaran, sino que la dejaran hablar, que era el momento que ella tenía que hablar, seguramente por la noticia o las fotos que te vieron en la casa de la China Suárez. Más allá de eso, ella tuvo ganas de hablar, esta cosa de, o volver a ponerse el anillo, esta cosa de seguimos casados, como dijo en la nota, pero tu relación con ella, porque más allá de lo que diga la prensa o lo que salga en las revistas, eso es una fantasía también, en un punto uno sabe quién es y lo que vivió con el otro. La relación con ella hoy es cordial, quiero decir, pueden hablar por teléfono, hablan a diario, hablan de vez en cuando, y tienen diálogo, o ya están los abogados en el medio y ustedes ya no tienen ningún tipo de conversación, porque uno la ve en la tele a ella y calcula que ustedes no hablan. Nosotros hablamos mucho, hablamos mucho, bueno, ahora no. Igual yo quiero aclarar esto, no creo que ella esté especulando para rajunear un poco más, yo sé la clase de persona que es, y lo hablamos siempre con enojo, sin enojo, quiero creer, ella siempre tuvo un anillo que es una alianza del abuelo o de la abuela. Yo también creo en eso, o sea, está bien, ustedes embocan el anillo y dicen que se puso la alianza de casados, está clarísimo que estamos separados y que ella no tiene la alianza puesta. Pueden ver otras notas que hace el mismo gesto y no tiene la alianza puesta. No creo que ella esté usando el anillo para entrar en la especulación de nada, yo no dudo ni un segundo, que eso es lo que digo, aprovechan eso para decir, no, entonces ahora se puso y especula, nadie está especulando con nada, los dolores son dolores y cada uno lo maneja como puede, hoy por hoy no estamos hablando. Pero sí, hablamos mucho, hablamos mucho, bien, no tan bien, estando de acuerdo con algunas cosas, con otras no, pero todo esto se embarra ahora, por eso digo, yo estoy tranquilo, más allá de que pase lo que pase, nosotros sabemos por qué nos separamos. Hoy tildarlo de infidelidad es algo... ¿Chiquito? No sé si chiquito, pero no es la realidad, la realidad es como una distracción y se termina hablando de otras cosas, no es como veníamos hablando nosotros, pero cuando, creo que debe ser siempre así, cuando ya se meten abogados, de hecho, al principio no íbamos a poner abogados, después, bueno, se fue diciendo, pero es según como veas las cosas. Dicen que uno conoce a la gente en realidad no cuando está enamorado y cuando está en pareja o convive, sino cuando se separa, cuando uno se separa empieza a sacar lo peor de uno a veces, pero hay un momento para enojarse, para creer que odia a uno al otro y que el otro solo quiere declarar la guerra y hacerlo infeliz a uno, y después las aguas se van calmando, y mucha de la gente que está mirando que le ha pasado, ¿quién no se ha separado una, dos, tres mil veces? Yo creo que lo ideal en la vida es cuando uno se casa, cuando uno convive, cuando uno elige al otro, y a uno lo eligen, es que eso dure, no sé si para siempre, pero está en la intención de cada uno. Entonces, yo entiendo desde tu lugar la frustración, por llamarlo de alguna manera, de una separación tan reciente, la pérdida de un chico y ahora todo esto, porque de verdad, Nico, que para que vos tengas la necesidad de hablar es que esto te está como molestando, incomodando, ¿no? Y está bueno aclararlo. Yo creo que fue buenísimo que vos decidieras hoy finalmente hablar. Sí. Y no voy a hablar más, no voy a hablar más. Y es una necesidad de decir, usen todo. Hay cosas que sí, me molestan. Después dirán lo que quieran y está perfecto. A lo mejor sí tenía la necesidad o la mirada hasta de mi familia que muchas veces me dicen, hablá, dejá de que te peguen. O sea, no sé para qué, pero aunque sea es eso, esta es mi verdad. Después, con el tiempo, las cosas se aclaran o no. Puede estar enojada y la entiendo. Entiendo el enojo, entiendo absolutamente todo. A veces quisiera que me entiendan un poco más. Pero entiendo su enojo, pero sé perfectamente que ella en el fondo tiene más que claro quién soy. Y estas declaraciones de ella hoy, Nico, ya que estamos aprovechamos todo, ¿no? Porque ella dice, yo aclaro que no fui la infiel o que no fui, no, como que fui leal. Como que ella va aclarando y obviamente mientras ella aclara va oscureciéndote un poco a vos. Entonces vos decís que es una buena mina, que no quiere hacerme daño. Pero bueno, ¿querés que, digo, a ver, sin subestimarla, obviamente, sin subestimarte a vos, porque son adultos y se eligieron en un momento porque obviamente se amaron. ¿Querés que a veces los abogados o la gente del entorno te empiezan a quemar la cabeza? No seas boluda, hacéle quilombos, sacale guita. ¿Querés que puede estar eso también? Porque se puede decir que ni siquiera iban a meter abogados. Y de repente ella sale a hablar, después de ver las fotos tuyas, de gente con la china en su casa. O sea, ¿querés que hay algo que no es ella 100% en este momento? ¿Que hay como una especie de una cierta venganza que puede ser por parte de abogados o de su entorno? Porque en un punto es ensuciarte a vos también. No, yo no, no. O ayudar un poco a que la prensa siga hablando, ¿no? Yo creo que, sí creo que se podría haber solucionado antes. Si se hubiese aclarado que no era una infidelidad, en vez de dejarla picando y que se vea. Pero no creo, es una persona que tiene su personalidad y no creo que nadie le esté llenando la cabeza de nada. Por eso digo, entiendo su enojo. Sé que nunca mintió, que no... Y estoy seguro de eso. Podemos hablar también del comienzo de nuestra relación. Y te discuto infidelidad o lo que sea. Pero no creo que nadie le esté llenando la cabeza. El enojo a veces no te deja ver la totalidad de las cosas. Y aceptar otras. Insisto en lo mismo. Nosotros hablábamos muy bien y cuando se empezaron a meter rumores y cosas, empezaron a ensuciar públicamente. Porque, insisto, en el fondo sabemos perfectamente por qué nos separamos y por qué queríamos firmar el acuerdo que era para que cada uno haga su vida y busque... O sea, más allá del dolor, estábamos los dos obligados... Y sí, obligados, es la palabra, a ser feliz, que era lo que estábamos buscando y lo que tenemos que buscar. Las cosas se estiran, los conflictos y esto. Por eso digo, sí tenía la necesidad de decir esto. Y después que sigan diciendo lo que quieran. Ahora, Nico, vos decías hace un rato y me encantaba esta cosa igualitaria de que cuando una mujer pierde un hijo, lo pierde la mujer y lo pierde el hombre. Te la voy a aceptar esa porque me encanta y yo creo que es así. De hecho, ahora los hombres dicen, estamos embarazados, estamos esperando nuestro bebé, como si también lo llevaran en la panza ustedes. Pero la que verdaderamente lo llevó en su panza, en su vientre, fue ella. Te lo tengo que preguntar, nobleza obliga, ¿fuiste un hombre contenedor en el momento de la pérdida? Más allá de que la relación tal vez no estaba en su mejor momento, sentís que esa parte, digo sobre todo para las mujeres que están mirando, sentís que fuiste un hombre íntegro conteniéndola, más allá de las diferencias de pareja, porque calculo que debe ser muy difícil perder un bebé y sentirse sola. ¿Sentís que estuviste o con presencia o con la palabra al lado de Eugenia en ese momento difícil de ella? ¿Ya?